Música Regresamos a cara a cara y una parte de responsabilidad importante en la calidad de vida, pero sobre todo en la calidad del aire de las ciudades, es programas como la verificación, cuestionado, muy cuestionado respecto al asunto de la corrupción en los talleres que lo llevan a cabo, pero también hay una baja incidencia de participación, Magdalena Ruiz. Nosotros tuvimos desde el inicio de la administración hasta la fecha una ruta crítica realmente muy clara para reconfigurar este modelo, porque tiene que funcionar y tiene que funcionar de primer nivel y el aprendizaje que otras ciudades han tenido en 25 años, nosotros los vamos a tener en esta administración, o sea, en marchas forzadas y de una manera estratégica tenemos que reconfigurar el tema de calidad del aire, en donde la verificación es estratégica. Recibimos un modelo donde nunca funcionó en efectividad y hasta la fecha a más del 30%. Hoy en día estamos en 33, fue el último dato que dio, ¿no? Pero nosotros lo recibimos en 30%, es decir, o sea, subimos un poquito el nivel de tres puntos porcentuales, de 30 a 33% y seguimos estándares en el tema de cuántos vehículos se están verificando en el estado de Jalisco. Sin embargo, la verificación merece darle la vuelta de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Solamente en el estado de Jalisco los talleres eran casi 800 talleres cuando en la ciudad, en el DF, hay 80 verificentros. O sea, hay una cantidad como extrapolada a mil por ciento más de personas que se dedicaban a la verificación y eran juez y partes, es decir, hacían afinación y verificación y la autoridad era demasiado laxa en los procesos de control de estos talleres. Encontramos en un diagnóstico que nosotros hicimos, Franco, donde había en un porcentaje de más o menos de 40% de irregularidades en estos 800 talleres y había irregularidades administrativas, jurídicas y de operación. A la fecha nosotros ya hemos cerrado pinzas. Claro que esto ha afectado a estos 800 talleres, pero de entrada casi 286 talleres quedaron fuera porque no tenían ni siquiera procedimientos administrativos y jurídicos solventes, a pesar de que se les dio un tiempo para que hubiera todo este proceso de regularización de más de un año. Después de eso entramos y seguimos trabajando con Proepa y hemos encontrado que los talleres de verificación siguen con prácticas, dan el holograma en mano, siguen utilizando autos madrina o lo que hacen es meter el proceso de verificación a un auto de buena calidad óptima y no utilizan datos de otros autos que no es el auto que se debería de verificar. El programa es un programa de alto nivel de complejidad porque en la reconfiguración siempre debemos de pensar en calidad del aire y en el ciudadano. O sea, estos son como los dos grandes factores y para poder hacer esto, lo que nosotros hemos invitado a que los mejores institutos del país nos acompañen en esto, va a haber una invitación dirigida para que personas que saben de calidad del aire y de verificación al mismo tiempo hagan el plan maestro de verificación del estado de Jalisco. Ya está listo, recibimos 1.5 millones de pesos de la federación para reconfigurar este programa y en estos días ya está el anuncio de a quien de manera dirigida invitamos para que nos haga este plan maestro. hemos tenido comunicación con las cámaras organizadas, sobre todo la cámara de comercio en su sección automotriz para que estén enterados de que sus agremiados estaban con todo este panorama. Había gente regularizada que hace muy buena verificación, pero no era la mayoría. Y que vamos a hacer que sigan trabajando junto con nosotros, pero lo que queremos es un alto nivel de eficiencia en el tema de la verificación vehicular, que llevemos a los aprendizajes que otras ciudades han recorrido a la buena, a la mala, a nivel de la verificación y que en corto tiempo nosotros reconfiguremos este problema. ¿Estará listo para funcionar ya este año? En no hasta mitad del año que sigue. Este año tenemos el plan maestro, ajustamos todos los procedimientos administrativos legales y en el 2015 estamos reconfigurando de manera sustantiva y radical con movilidad, con salud, con educación y con una campaña muy fuerte para que del 30, el 95%, el casi 100% de los autos, nosotros tenemos un parque vehicular en el estado de casi 3 millones de autos en todo el estado, tenemos la proporción más alta en Latinoamérica de ciudadano por auto, más alta que el DF, o sea, allá tienen 3 autos por, ay no, es, como va ahí, diario es al revés, pero 3 a 1, nosotros tenemos 4 a 1, es decir, hay 4 personas por auto, 4 personas por auto, y este, no, tenemos 3 personas por auto y en el DF es 4 personas por auto, entonces nuestra proporción es más, o sea, tenemos más autos en porcentaje más altos que en el DF, en la zona metropolitana de Guadalajara. Y eso es responsabilidad de los ciudadanos, no de las autoridades, pero bueno, es un círculo vicioso que nunca se acaba, ¿no? No, 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 hay que, a mí siempre, bueno, el servicio público es apasionante y hay que reconfigurar con visión y claridades a largo plazo, con calidad de vida y con cuestiones factibles y tangibles. Era lo que te decía, este, hay que ver las cosas de manera positiva y la política pública real reconfigura este tipo de cosas, o sea, se piensa en los demás, en la construcción colectiva del bien común, y eso es la verificación vehicular, aunque de molestias a los ciudadanos a veces, estamos pensando en la salud pública de todos. Pues Magdalena Ruiz, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, se nos ha roto el tiempo, pero le agradezco mucho habernos explicado todo esto, y bueno, un tema que seguramente vamos a recurrir de nuevo a usted para que nos siga hablando de esto. Muchas gracias, mucho éxito y pues estaremos al pendiente de todo. Gracias por la invitación, en la página Semadez está el dictamen.